Hola que tal, yo soy SiuGamer y vamos de frente a la noticia Lamentablemente el desarrollo de The Last of Us Faction ha sido cancelado Esto es oficial, ha sido totalmente cancelado Esto ya se veía venir, esto fue una crónica de una muerte anunciada Esto fue sin duda un fracaso ruidoso Lamentablemente esto no viene de mi, esto no viene de la prensa hater Entre comillas, por así decirlo Esto no viene de la gente que le desea el mal a Playstation No, esto viene por parte de la propia Naughty Dog a través de un comunicado oficial Ya se venían venir voces, ya habían los rumores de que este The Last of Us Faction Online estaba totalmente cancelado Pero vamos a adentrar de eso un poco más adelante en este video En primer lugar vamos a pasar primero el anuncio oficial de parte de Naughty Dog Vamos a verlo a continuación Y aquí está, una actualización sobre The Last of Us Online ¿Y qué dice? A ver, vamos a ver qué dice Sabemos que muchos de ustedes han estado anticipando nuestras noticias sobre el proyecto que hemos llamado The Last of Us Online No hay manera fácil de decir esto Hemos tomado la decisión increíblemente difícil de, atención, detener el desarrollo de ese juego Sabemos que esta noticia será difícil para muchos Especialmente para nuestra dedicada comunidad de The Last of Us Faction Que ha estado siguiendo fervientemente nuestras ambiciones multijugador Estamos igualmente abrumados en el estudio porque estamos ansiosos por ponerlo en tus manos Queríamos compartir con ustedes algunos antecedentes Cómo llegamos a esa decisión El equipo multijugador ha estado en la preproducción de este juego Desde que estábamos trabajando en The Last of Us Parte 2 Creando una experiencia que sentimos que era única y que tenía un potencial tremendo A medida que el equipo multijugador repitió su concepto para The Last of Us Online durante este tiempo Su visión cristalizó la jugabilidad, se volvió más refinada y satisfactoria Y estábamos entusiasmados con la dirección en la que nos dirigíamos Al alcanzar la plena conducción quedó claro el enorme alcance de nuestra ambición Para lanzar y respaldar The Last of Us Online Tendríamos que dedicar todos los recursos de nuestro estudio A respaldar el contenido posterior al lanzamiento durante los próximos años Lo que afectaría gravemente el desarrollo de futuros juegos para un solo jugador Los denominados juegos de Only Player ¿Verdad? Entonces teníamos dos caminos por delante Convertirnos en un estudio de juegos exclusivamente de servicio vivo O continuar enfocándonos en los juegos negativos para un solo jugador Que han definido la herencia de Naughty Dog Bueno, acá tenemos por ejemplo la noticia también de Vandal Que ha replicado la posición de Naughty Dog Que lo ha hecho en redes sociales a través del portal X Anteriormente llamado Twitter Y en donde dice Naughty Dog cancela The Last of Us Online Y confirma trabajar en proyectos por anunciar El estudio ha tomado la decisión después de valorar las opciones que le presentaban Para poder ofrecer contenido de calidad Hace escasos minutos Naughty Dog ha hecho oficial Algo que por desgracia se veía venir Desde hace algún tiempo se cancela oficialmente The Last of Us Online O como se conocía por la mayor parte de la comunidad The Last of Us Factions El propio estudio ha hecho anuncio con una entrada en su blog Explicando lo que ha pasado para llevar esta decisión A pocas semanas del estreno de la prometedora remasterización El refrito The Last of Us Parte 2 Ok En resumen Después de tiempo y recursos invertidos en el desarrollo de Factions Al acercarse al final de la producción Y al llegar a nuestros A puerto los objetivos del equipo Tras el proyecto han sido conscientes de que el tiempo Y dedicación al modo online Ofrecer contenido de actualizaciones durante años Termina por afectar a sus juegos para un solo jugador Y entonces estaban en esa En esa cuestión O nos convertimos en un estudio dedicado a un juego como servicio O seguimos centrándonos en las experiencias narrativas para un solo jugador Que definen el legado de Naughty Dog Obviamente optaron por lo segundo Señores de esta manera se cancela oficialmente Lo que es The Last of Us Factions Lamentable pero cierto Esto se veía venir hace bastante tiempo atrás Y que es lo que sabíamos anteriormente Que Playstation contrató a Bungie para que no solamente hiciera juegos como servicio Para esta consola de videojuegos Sino que también evaluara los proyectos de otras desarrolladoras Uno de ellos era Naughty Dog y The Last of Us Factions El cual Bungie se encargó de evaluar este tipo de desarrollo Y simplemente le bajó el del Bungie a través de su experiencia en Halo y Destiny Simplemente dijo Esto no da para más Esto no sirve Esto no va a vender La gente no le va a gustar Esto será un fracaso ruidoso Bueno ¿Qué era la solución en ese sentido? Simplemente hacerlo nuevamente Con las recomendaciones de Bungie Esto no le gustó para nada a Naughty Dog Pero bueno Ellos son solamente un estudio Y son empleados de Playstation A pesar de toda esta situación Y lo mal que está yendo Bungie En estos momentos Y en este presente en Playstation Donde se le ha despedido a todos Prácticamente muchos trabajadores de Bungie Y aparentemente pueden ser absorbidos totalmente por Playstation Y eso terminaría con el contrato De que Bungie saque juegos multiplataforma Y al ser absorbido totalmente Serían juegos totalmente exclusivos para Playstation Y perderían toda la independencia Pero eso es un tema aparte Que ya hemos conversado aquí Y se ha dado a conocer a través de este De este canal El mío Siu Gamer Hablando de La Digamos El destino fatal de Bungie Por parte de Playstation Que lo va a destruir totalmente Absorbiéndole termina con toda su independencia Y lo que fue Bungie en un momento Termina por desaparecer Gracias a Sony Pero bueno En ese sentido Bungie Sentía el poder que le había dado Playstation Pero en este momento Bungie no es nada Y ha optado Naughty Dog Como una de las engreídas De los estudios engreídos De Playstation En salir a la palestra Y decir Vaya Esto no tiene futuro Nosotros queremos abocarnos en juegos Para un solo jugador Nosotros no nos especializamos en juegos Como servicio Así que O es uno O es otro Si nosotros nos dedicamos a juegos como servicio Tenemos que mantenerlo por años Y no estamos en esas condiciones Porque eso iría en detrimento De los juegos Para un solo jugador Que nos ha Nos ha distinguido a través de la historia Juegos De historia Concepto Narrativos De un solo jugador Si nosotros hacemos juegos como servicio Todo eso se va a perder Lamentablemente La empresa Naughty Dog No está calificada Para hacer juegos multijugador Y lo acaba de decir en su blog Lo acaba de decir en sus redes sociales No están calificados Para hacer juegos como servicio Sino de un solo jugador Playstation A través de Jim Lárgate Ryan Recuerdan a Jim Para afuera para la calle Ryan Que lo terminó despidiendo Quería este nuevo modelo como servicio Pero el señor ya no está en Playstation Ya no está en Sony Entonces esta nueva Digamos Políticas o tendencias Que se iba Que iba a apostar Playstation A través del 2024 Con desarrolladores como Bungie Y a través de su Marathon O The Last of Us Faction A través de Naughty Dog Con opciones para juegos como servicio Ya que el señor Jim Ryan Ya no está Pues todo ese plan Estratégico Se ha venido por la borda Se ha venido abajo Ya no existe Por lo tanto Al asumir el nuevo presidente Que será el 2024 Y en estos momentos Hay un interino O ratifican al interino O hay un nuevo presidente Está en ese vaivén De que si Juegos como servicio O juegos como un solo jugador Vemos que Bungie En este momento Va a desaparecer Vemos que Naughty Dog Se ha revelado Y ha sacado su comunicado Nosotros no servimos Para juegos como servicio Nosotros nos vamos a abocar Para juegos de un solo jugador En estos momentos Lo que adolece Playstation Son juegos como servicio Es por eso que los juegos De un solo jugador De modo historia Solamente duran una semana Y después lo vemos Como segunda mano En los mercadillos De pulgas En los mercadillos De segunda mano Autorizados Y de venta independiente Ok Mercado de segunda mano Los juegos duran poco No tienen una vida más No se expanden más allá Lamentablemente No tienen la opción multijugador Que tiene que estar Pues obviamente Actualizando La desarrolladora Se compromete Con nuevo contenido Sea de paga O sea gratuito La cuestión es Como servicio No pueden Recordemos que Jim Para fuera para la calle Radean Quería competir Con Xbox Con estos juegos Como servicio Pero al ya No estar dentro Y no ser la cabeza De Playstation Este concepto O esta nueva política Se ha ido por un caño Ya no hay ¿Cuál es el futuro De Playstation? Pues No lo sabemos En mérito a que Bungie le bajó el dedo No solamente A Naughty Dog Sino le bajó También a otras Desarrolladoras Estas se pusieron En forma de Levantaron la mano Y dijeron Ey, ¿qué pasa aquí? Este nuevo del barrio No nos va a venir A decir Cómo debemos Hacer nuestro trabajo Y muchos Muchas desarrolladoras Están realmente Descontentas Con Bungie Ahora Bungie Mire cómo está Y Playstation Prácticamente está sujeto A lo que digan Sus desarrolladoras Más representativas Una de ellas Es Naughty Dog Porque Obviamente Les acaba de hacer O les hace el juego Da Last of Us Uno de sus Bocas insignias Da Last of Us Que también tiene Serie En streaming Bueno Dada esa situación Da Last of Us Faction Ha sido cancelado Este Da Last of Us Faction Que se nos prometió Con la llegada De Da Last of Us Parte 2 En 2020 La realidad De Playstation En estos momentos Es realmente De escándalo Vergüenza Porque ahora Se está oficializando Lo que ya Nosotros Sabíamos Muchos de ustedes Sabían también Primeros Se cierran estudios Se cancelan juegos Se despide personal Acaban de cancelar Da Last of Us Faction Se prometió Da Last of Us Faction Con la llegada Del juego Da Last of Us Parte 2 En 2020 Nunca llegó Nunca sucedió Y no sucederá Se le vendió El juego A todos Los clientes Consumidores Fanaticada De Playstation En ese sentido Oiga Vamos a sacar Da Last of Us Pero también Vamos a sacar Un multijugador Ah bueno Todo se fue Por un caño Esto fue un engaño Muchachos Esto no existe Entonces nosotros Yo me pongo a analizar Esto es publicidad Engañosa Es un engaño Es un timo Como se siente El usuario De Playstation En ese sentido Como me siento yo Que también Compré el juego Da Last of Us Y que seguramente Muchos de ustedes También ya Lo vendieron Se deshacieron De ese juego Porque es un juego Que digamos Como vida útil De juego Dura poco No va más allá En cambio Si lo hubieran metido En online Quizás hasta ahora Estaría quizás Dependiendo del online Se estaría manteniendo vivo Pero no Un juego limitado En su vida Comercial O en su vida Como juego Porque solamente Es un solo jugador Es historia La completa Se acaba Para la calle Lo cambia Para otro juego O lo vendes Como segunda mano Ok Esa es la realidad Playstation quiere cambiar La cara En esa situación No podemos hacer Juegos que solamente Duren 3 días O una semana Queremos hacer juegos Que van más allá En estos momentos Playstation No está en la capacidad Y lo acaba De demostrar Naughty Dog Adquirieron Bungie Para hacer juegos De servicio Y no está Yendo bien Bungie Naughty Dog Se ha revelado Y dice No vamos a hacer Preferimos hacer juegos De un solo jugador Y así Como Naughty Dog Hay otras desarrolladoras También Que solo están Abocados A juegos De un solo jugador Viendo esta situación Es posible Que puedan competir Con Xbox Que ofrece No solamente Juegos con historia Sino además El multijugador El futuro de Playstation Se está viendo Muy comprometido Porque no está Tomando en consideración Estas nuevas tendencias En el mundo Del videojuego Hablamos por ejemplo Como el Game Pass El modelo como servicio No está preparado Hablamos de juegos Con online No está preparado Solamente tiene Algunos juegos Exclusivos Algunos secuestrados Por así decirlo Y después ¿Qué? ¿Qué es lo que nos va a enseñar Playstation en ese sentido? Pues nos sigue enseñando Y para Este fin de año Acaban de poner La cereza en el pastel The Last of Facts Faction Can-se-la-do Y ni que hablar De ese juego Engañan muchachos Que fue totalmente Un timo Abandoned Can-se-la-do Y ni que hablar Del otro juego De Star Wars Cotor Can-se-la-do ¿Tenemos que hablar Más juegos? Esta es actualmente La realidad de Playstation Que no lo va a tapar Un God of War Ragnarok Valhalla DLC Tristemente Un juego Rockerlite No lo va a tapar No lo va a tapar Los rumores De una Playstation 5 Pro Con unas promesas Realmente ridículas Y con conceptos Vertidos De un agente Que Tiene sueños Alucinaciones De opio No lo va a tapar No lo va a tapar Esta situación De que No ganó Ni un Gotti Solamente ganó Como mejor serie De streaming En The Last of Us Y no es un juego Saquemos de la cabeza Esa Defender lo indefendible Playstation No lo está pasando bien Playstation En estos momentos A través de la prensa Vermelera Trata de maquillar El asunto Pero la realidad Es otra Y la realidad Es Una situación Realmente Muy comprometida Con los intereses De Playstation No tiene En estos momentos Una cabeza No hay líder No tienen Una hoja de ruta No tienen una política En que es lo que va a ser Playstation No hay Están de tumbo en tumbo A ver que sale No le va a durar Para siempre Esta situación Esperemos que en 2024 Tomen la mejor decisión Tengan en verdad Un verdadero presidente Porque en este momento Es un interino Y no está el titular Hasta nuevas elecciones Para el próximo año Y sepan abocarse Realmente a lo que quiere Playstation En este sentido Veremos señores Que lo sé que sucede Pero en este momento La realidad de Playstation No pinta bien Y el futuro No pinta nada bien Sabiendo de la Gran competencia Que en estos momentos Es Xbox Playstation Se está durmiendo Sus laureles Playstation Ya no es la misma De antes Playstation Será vencida Por fin Por Xbox Lo único que le queda A Playstation Es Seguir Apoyando a su prensa Mermelera Y todo lo que hagan Xbox O todos los juegos Exclusivos de Xbox Simplemente a través De esta prensa Digan que son juegos Basura Que el Game Pass Es basura Y que todos los juegos Insignia de Xbox Son basura Es lo único Que les queda ¿Les alcanzará? ¿Les durará para siempre? ¿Seguirán con este mismo rollo? Será en otro capítulo Más adelante De La guerra de consolas Para más información Del mundo que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte A mis redes sociales En el Facebook El Instagram En el Twitter Y en el TikTok Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video